Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de hoy 25 de octubre del año 2010 en una jornada bastante ventosa en la barra de Chuy. Ahí tenemos al clásico, el 49 de Tureste. En un ratito nada más, unos 20 minutos más o menos, segunditos para ustedes, voy a irme para la ciudad de Chuy, que es lo único que para más o menos de allá, sale por ahí y sale al Chuy. ¿Por qué? No voy a ver fútbol. Ya estamos en viaje en el 49. El hermoso Marco Polio G7. Hermoso día y nos vamos al Chuy, eh. Vamos a ver un poquito de fútbol en el Samuel Prilyak. Y bueno, ya estoy acá en el estadio Samuel Prilyak. Voy a ver si se sacó la entrada. Y entramos. Entramos. Valga de redundancia. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Inter versus las coronillas Y el partido empieza, eh Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora el viento de favor lo tiene el Inter. Vamos a ver si al menos descuenta más. Si viene el Emi. ¿Puedo pegar el arco o no? Va al centro. Lateral. Emi Machado con la 15. Lo espera el 10. Joaquín. Primero asistente desde el segundo tiempo. La coronilla 3. Inter 0. Pero... Permitirán algún rebote. Tiene que aprovechar el Inter. El viento a favor. Buen centro. Casi casi. Sí. Sí. La ciudad de Guadalajara Me deja el cuarto del equipo de visitantes, agarra la cabeza Joaquín, el 10, 4 a 0 de la visita. Están muy cuidados los amigos del Inter, el 19 de ellos, anda boludo, el 9 también juega muy bien. Hay que pasar con Facundo, creo que es anímicamente que está abajo. Gana de gusto y golea a la jornilla, 4, Inter 0. No aprovechara. El viento, por favor. Inter que mete el bruto enseguida. El 21 con un buen centro. A nadie, si. Centro en área. Bien, salió en dos tiempos a taja en Facundo. Un buen gol de Facundo. Lástima que... Los 4 goles. Pau, que bien parada. Esto puede ser goles, esto puede ser goles. Qué bueno, engancho. ¿Qué hizo? A ver, que no acompaña. Pretiende Miliano. Pero pierde Miliano. Sigue ahí con el valor. Qué buena jugada, qué buena jugada. Puede ser goles, puede ser el descuento. Golazo. 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 Golazo del Inter. Qué descuenta. Qué golazo. 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 Golazo del 14 del Inter. Golazo. 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 Hay que brochear el viento y lo broche el borde. Golazo. 5 a 1 manobras. A poñer en el contra del equipo. Un distante. Y gol. Un aprovecho del viento. El Inter. Hubo cambio de jugador de posición en realidad. Fakundo. Pasó el 4. Y Alejo. Pasó el gorero. 5 a 1 así el partido. Estamos en 20 minutos más o menos del segundo tiempo. Estamos en el segundo tiempo. Estamos en el segundo tiempo. En este especial fútbol. En el canal. Joaquín. Que lujo que hizo Joaquín. Sordito. Me encanta como juega. Emiliano. El 4 no juega. Fakundo. Epa. La jugada que se mandó. El remate. Centro. El gol. De la coronilla. Que no tuvo batamada. Tuvo una zona del primer tiempo. Y nada más. El gol. El gol. El que hicieron. No tuvo nada que ver. La siguiente. De la coronilla. Empieza muy bien. El de arriba. Y hasta acá bien. Muy bien. No puede durar esa mano, bueno, es horrible. Pogí nuevamente en el piso. Voy a seguir una mamás. ¿Vamos? ¡Vamos! Ahora sí... ¡Ah, que me está diciendo por aquí! ¿De acuerdo? El primer partido ganó 5 a 1 la visita, el segundo tiempo estuvo mejor que el primero, pero bueno. Único presente por acá. Y bueno, ahí dejo el estadio. Vamos a poner preliac. Tengo un poquito, tengo una gran oportunidad. También un poquito aquí. Tengo la extremidad de ómnibus. Las rutas del sol ahí, que vamos a Manteveo, o Garrocha, depende. Están saliendo sus amigos. Y bueno, con esta linda postal del Chui, me despido. Gracias por ver este video. Y no se olviden que ahora en noviembre se vienen unos videos. Un viaje a Manteveo. Un video más de tres cruces y más. Mucho más. Así les digo. Chau chau.